Sabíamos que octavos en adelante cualquier rival es de jerarquía y complicado, como lo somos también nosotros. Y River es un rival muy lindo de enfrentar, nos conocemos mucho y va a ser una llave muy disputada. Nos vamos a preparar con mucha ilusión y esfuerzo para pasar a cuartos.